hola amigos muy buenas acá les vengo otra vez con un vídeo vamos a seguir jugando para que veáis cómo funcionan los sistemas que publicado vamos a empezar con el sistema polo vamos a mirar y vamos a postar tenemos el 19 por aquí y tenemos el 35 que acaba de que se ha repetido muestro nuevamente cómo va este sistema porque tengo varios que me han escrito un par de ellos al email y bueno es que no lo entienden muy bien y bueno yo creo que que no está de más hacer un un vídeo donde se puede mostrar funcione estos clases de sistema que que van muy bien yo hacía tiempo que no jugaba este ahora me ha vuelto a dar el gusanillo por volver a a jugar algún sistemilla este pero estos son estos sistemas son es el mayormente el que confío los demás este son muy complicados a veces se vuelvan se vuelven complicados con progresiones a la pérdida tontas que te pueden tirar la caja bueno bien hemos empezado con 20 euros juego por lo general con la misma cuenta lo que hago es sacar el dinero simplemente bueno tengo un par o tres vídeos más para subir este pero bueno ahora estoy haciendo este que es lo que me ha pedido lo que me han pedido para para que puedan ver acá yo lo que estoy haciendo es seguir seguir el 19 y el 35 este lo voy a seguir por 36 bolas vale si en 36 bolas no se da lo quito y si se da uno de ellos si sale cualquiera de ellos reinicio el sistema el sistema polo es dentro de los nueve números que que van saliendo de la permanencia toca toca reiniciarlo así que vamos vamos a ver qué pasa yo cuando aplico este sistema lo que hago es mirar el historial por eso por eso tengo esta ventana abierta porque según como venga dándose es como como me meto a jugar hay quienes no les gusta este y no están de acuerdo porque la ruleta este sus bases la tienen en que la ruleta es azar y que que bueno que no vale lo del pasado sino lo que va a ser en el futuro a la ruleta pero bueno yo no soy de los que creo de esa manera yo miro el historial y la mayoría de mis juegos los hago en base al historial de el juego no me parece que está de más yo creo que lo que está de más es quedarse mucho tiempo los que discuten los profesionales que discuten de los sistemas es porque tratan de llevarlos al límite y cualquier sistema hasta el sistema polo hasta el sistema polo lo recalco se puede caer tú puedes perder con él puedes ganar y puedes perder todo sistema que te haga que te haga ganar te vas a perder así que la idea es estar un poco no estar mucho tiempo no quiero estar mucho tiempo yo lo que van a unas fichas e irme contento nada más así es en casi todos los los sistemas a mí no me gustan los sistemas eso de martingala de fibonacci de la verdad que no me gusta este prefiero este prefiero no jugarlos más que nada por las progresiones que se hace y para el que empieza yo lo que recomiendo es 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 exponer la menor cantidad de fichas posibles vamos que sin progresión eso es eso sería lo suyo en este momento no estamos como ustedes ven no estamos subiendo de cantidad de fichas estamos jugando plano que quiere jugar qué quiere decir jugar plano que estamos sin progresión estamos jugando una fichita por número nada más lo que tenemos que ir viendo yo lo que hago es ir sumando ahora mismo voy sumando una calculadora lo que va pasando lo que voy gastando para este tener ahí sí una progresión más que nada por por porque sistemas así pero si los que empiezan lo recomiendo que no juegue martingala y sistemas tontos que no que te van a te van a arruinar hay muchas páginas de casinos que incluso tienen blogs tienen foros y se dedican a eso a fomentar a fomentar el juego de esa manera para que para que el cliente caiga y hay que tener mucho cuidado no no en todos los casinos pero he visto he visto blogs de algunos de ellos que fomentan el jugar de esa manera con un sistema de martingala de fibonacci de y al final de cuenta que bueno no no quiero decir que con esto no vaya a funcionar porque la martingala yo en alguna manera cuando empecé jugué a jugaba y ganaba pero claro el problema es que cuando te cae pierdes toda la caja lo mismo te ganas cinco cajas y luego lo que pasa vamos a repetir lo mismo después lo que pasa es que te tira toda la caja y no vale la pena así que yo lo que recomiendo a los que empiezan jugar este sistema sistema polo un sistema plano tranquilo en todo caso cuando juegas ruletas tienes que estar dispuesto a arriesgar arriesgar determinado dinero y bueno vamos a seguir jugando he empezado el vídeo ahora pero vengo un tiempo mirando el historial y nada yo lo que recomiendo es es eso este es jugar jugar lo menos posible si empiezas este sistema ya está bien el polo está muy bien para aquellos que empiezan vamos ahora a implementar en un rato en la ceicena vamos a ver cómo se va a dar el se está dando el polo y más que nada para la ceicena este van muy bien también es el seguimiento de seis cenas seguimiento color ahora mismo hemos tenido cuatro negros hemos tenido una cantidad de rojo se hubiera podido ganar siguiendo el color apostando siempre al color no al revés como muchos hacen apuestan al revés y la caja vamos la caja el dinero se se les va volando no vamos a ver qué pasa yo muestro esta clase de vídeos para los principiantes para aquellos que no saben nada una ruleta hoy me hablaba uno por skype y me preguntaba sobre la martín gala y nada este le comenté lo suyo lo que es lo que es como es como lo juegan pero si no quieres perder dinero si no quieres perder dinero tienes que jugar poco e irte yo recomiendo jugar este según lo que me han enseñado un 3% nada más e irse este hay veces que el jugador se queda y y la ruleta lo atrapa y nada terminan perdiendo el dinero yo lo que tengo muy bueno es que he aprendido a no quedarme en el juego he aprendido a no a no quedarme ya ya que la ruleta no me destroce y me quite el dinero así que nada pues hemos acertado hemos acertado el 35 muy bien como pueden ver el sistema se da de película pues vamos a apostar a estas seis cenas ahora mismo vamos a parar el sistema polo porque ahora tenemos que reiniciar y esperar nuevos números que se repitan en dentro de 9 dentro de los nueve números así que vamos a jugar seis cenas vamos a seguir las seis cenas a ver qué tal van y si vemos que se repite algún número empezamos a apostarlo hemos acertado vamos a quedarnos aquí y vamos a seguir aquí tengo estamos mirando por ahí varios sistemas para para hacer vídeos estuve estuve mirando un sistema que le llaman el sistema kilo el problema del sistema kilo es que igual hay que ir viendo historial y en determinado momento sucesos este yo he ganado con ese sistema también hace un tiempo lo que pasa que es un sistema que que ya no es mecánico tan tan mecánico porque tienes que ir viendo qué es lo que va pasando hay gente que lo juega mecánico este pero he visto caer la caja con con ese sistema también este en una oportunidad yo lo he hecho eh empecé a ajuste a jugar el sistema kilo y y prefiero no hacer vídeos sobre ese sistema porque no tiene no tiene mucho sentido para aquel que empieza eh hoy en día yo me pongo a mirar que es lo que está sucediendo muchas veces se dan se dan los números y se dan y es así bueno hemos acertado vamos a seguir aquí como aún ven todavía no tenemos número repetido para jugar al sistema polo así que seguimos aquí pues como les decía estuve mirando eso y he estado mirando eh algunos sistemas pero no me parece no me parece bueno subir eh subir sistemas que no funcionan sistemas basura eh ya hay muchos canales que muestran sistemas basuras y la verdad que no soy no soy partidario de subir esa clase de de cosas prefiero subir cositas que sirven que le va a hacer bien a la gente jugando poco poco con cautela y y saliéndote saliéndote no quedarse no quedarse media hora una hora dos horas no no eso no jugar ponerse meta jugar 15 20 minutos lo máximo y y ponerse metas y salirte y sacar tu dinero y y darte el gusto de poder sacar dinero y de poder disfrutarlo que eso que eso es lo que lo que verdaderamente importa si te dejas pillar con esta clase de juego te puede destrozar la vida este solo lo cuento eh porque he leído bastante este visto eh he visto gente este por medio de de relatos de cosas que te pueden te pueden destrozar y el dinero que si eres novato y el dinero que quieras que quieras sacarte extra este pues mira ha salido el 3 no lo hemos cubierto tendríamos que haber puesto una ficha entre el 0 y el 3 pero bueno vamos a seguir vamos a ponerle eh a ver vamos a ponerla aquí no vamos a ponerla aquí a ver que pasa de todas maneras si acertamos uno ya dejamos como ustedes ven he puesto tendencia en cuadros este hablando no no les he dicho pero ya se han dado cuenta tendencia en cuadros porque veo que han salido números que están pegados y muchas veces esos números se repiten así que nada que lo que les digo si están empezando a jugar ruleta muchísimo cuidado con este juego pero muchísimo hemos acertado muy bien muy bien pues vamos a vamos a jugar la seisena aún no tenemos números eh bueno tenemos el 10 tenemos el 10 vamos a ponerlo sistema polo el 10 seguimos seisenas seisena y sistema polo pues nada les decía eso amigos que mucho cuidado con esto eh ayer me comentaba un muchacho este que ha perdido un dinero muy importante este yo tengo un skype skype eh scapi25 arroba lai punto com donde muchos seguidores del canal me preguntan cosas y vamos yo sin ningún problema puedo puedo comentarles y y decirles lo que pienso eh comentar que no soy ningún maestro vale que muchos me dicen no soy ningún maestro soy un compañero de juego y estoy aprendiendo tanto este como muchos y nada más no no me considero una persona que me la hace todo este simplemente juego me gusta gestiono el dinero y trato de de salir salir con ganancia eh vamos a seguir aquí vamos a seguir tenemos la ceisena eh donde tenemos la ficha que se está dando mucho eh es una ceisena que se está dando muchísimo vamos a seguir aquí a ver qué pasa y lo que les comento este que los que empiezan eh mucho cuidado con esto jugar tranquilo no juguéis eh sistemas mierda eh sistemas basura que que vean por ahí no lo juguéis eh juguáis cosas que sirvan cosas que sirvan eh otra vez la misma ceisena vamos a poner de nuevo pues esta ceisena ahora lo que está pasando es que está detonando está detonando ahora mismo esa ceisena en un promedio de quince tiros un poquito más van a salir todos esos números todos los números eso así que mirarlo a ver si yo creo que que es así este esto no es porque yo soy adivino sino es que es algo que pasa en el juego en el juego ahora mismo yo estoy haciendo un sistema pero para mostrar a la gente que está aprendiendo pero yo estoy viendo muchas cosas que podría esa caja de veinte euros levantarla considerablemente por lo que veo que está pasando pero bueno yo lo que estoy viendo que la ceisena del siete y el diez está está detonando todos esos números tendrían que salir todos el doce el número once este si los números que no han salido tendrían que salir y bueno recalco de nuevo mucha precaución con los sistemas si queréis ganar un dinerillo extra lo que sea jugar poquito poquito yo ahora hice un vídeo que lo estoy alargando para que lo veáis como va también es poco dinero veinte euros si los pierdo no me afecta pero hay gente que bueno veinte euros es dinero es dinero aparte que en determinadas partes del mundo es más dinero aquí en en España es no llega ni bueno para un menudo de dos personas como les digo la ceisena sigue detonando ha salido el ocho tendría que salir el once tendría que salir el nueve así que nada ahora mismo yo si me enfocara algo me enfocaría esa ceisena pero bueno no quiero hacer el vídeo muy largo tampoco vamos a ver qué pasa de todas maneras tenemos buen dinero ya hemos ganado un cincuenta por ciento empezamos con veinte y y tenemos un cincuenta por ciento más así que no no lo vamos a hacer muy largo así que una vez más o recalco cuida con los sistemas y nada este aprende a jugar ahí vos da la información a través de Skype de 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 simuladores de juego para que practiquéis y todo eso pues nada vamos a terminar el vídeo no quiero seguir con esos dos no quiero que se haga largo el vídeo y bueno a ver si más tarde subo alguna otra cosa pues nada un saludo amigos nos vemos que nos vemos Gracias por ver el video.